Este es uno de mis ejercicios favoritos de mano derecha, voy a tomar la secuencia del arpegio 1 de Miguel Ablonis, toco y regreso toco y apago antes de tocar la otra nota cambio la secuencia, ya recorrí el dedo índice a la cuarta, mantengo el pulgar en la sexta y recorro el pulgar a la quinta, si quiero evitar el ruido de cuando regreso el dedo a la cuerda simplemente regreso más rápido el dedo a la cuerda ya cambié el dedo índice a la tercera lo estoy tocando mezzo forte, puedo tocarlo más fuerte aunque no es un ejercicio de fuerza pero si me ayuda paro de